Bueno, es un orgullo y una satisfacción poder decir que terminamos otra obra más de alumbrado y que venimos cumpliendo con lo que se había pactado, se había prometido y los pedidos de Guillermo. Ya habíamos desembarcado acá un tiempo antes en toda la parte del complejo Ariel, que también se hizo toda la iluminación, se cambió toda la LED y el compromiso del Intendente era completar toda la calle 24 de Abril, desde Independencia hasta G. Beruller. Y bueno, la verdad un orgullo enorme haber completado esta obra, sé lo que la gente lo ha esperado. Bueno, la luz esto es muy importante y quiero agradecerle a la Intendencia por la iluminación que ha puesto. Hace algunos meses nos reuníamos allí en el complejo Ariel Cabrera entre varias intervenciones que había y quedaba pendiente la complementar 24 de Abril con lo principal que es en el tránsito que une G. Beruller y continuación Independencia. También decir que 24 de Abril va a seguir hasta Grauer en los próximos años porque vamos a lograr pasar allí al lado de la cancha de Candil. Muchas intervenciones están pendientes. Aquí una zona que también tuvieron las consecuencias de lo que fue la obra del ferrocarril, el tránsito pesado y la salida de camiones y también los deterioros que eso ocasiona. Ya tenemos un plan de recuperación que esperemos en los próximos meses tener adelante. Así que seguiremos adelante con caminería, con calle, con alumbrado como hoy, con residuos, con todo lo que es el sistema de servicios básicos y la mejora continua.